Mire, cada colegio tiene su proceso de certificación, a pesar de que no existe todavía la obligatoriedad, pero sí falta mucho por hacer en lo que corresponde a la certificación. Quienes han incursionado en este tema de certificación son los colegios, el colegio médico, el colegio de enfermeras y particularmente el colegio de contadores, de la cual quiero comentarle que somos pioneros a nivel nacional en cuanto a la certificación de idoneidad con la Secretaría de Educación Pública y el proceso de certificación dentro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos implica que se tenga que presentar un examen de certificación por parte de Ceneval, del cual la verdad no es fácil, pero la ventaja es que quien esté certificado pues garantiza que los servicios están respaldados con una preparación y una calidad profesional.